Decirle también a la gente que se está actuando de manera responsable y que no debe de caerse en el miedo, en la psicosis, que no perdamos la calma. Hay un gobierno que protege al pueblo, ya no es el tiempo de antes, de gobernantes irresponsables que aprovechaban circunstancias como estas para robar, para hacer compras innecesarias. En estos tiempos, como quedó la mala costumbre, venden de todo, le ofrecen de todo al gobierno, desde termómetros hasta cubrebocas, se están haciendo compras ordenadas a buen precio, no vamos a permitir la corrupción y lo más importante es que estamos preparados médicamente. Tenemos un plan de atención a enfermos, los espacios, las camas suficientes en centros de salud, en hospitales, los medicamentos necesarios y, si se requiere, ya se está preparando un plan DN-III con este propósito.